Luego de darse el lamentable accidente donde hubo pérdidas humanas y heridos de consideración, la Comisión de Tránsito del Ecuador en conjunto con la Jefatura Política y la Comisaría de Policía de Balsas realizaron operativos de control a los vehículos que circulan por esta importante arteria vial, la misma que se dio con el fin de controlar que el derrame de combustible no se repita por diversas situaciones. Al momento haciendo un operativo de concientización para los señores de carros pesados aquí en la vía Balsas, en la E50 a Balsas. Todas las vías, todas las vías eran importantes estos operativos, pero así mismo esta vía se hace cada tiempo y prácticamente el derramamiento de diésel en las vías y con lo que aquí el tiempo, el clima llueve, y todas las veces son el problema de las vías que comienzan a deslizarse los vehículos. Una vez ubicados en el lugar estratégico, las autoridades competentes empezaron los controles a todos los vehículos que circulaban, controlando de esta manera que sus ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad, la documentación en regla y sobre todo que la etapa de los tanques donde va el combustible se encuentre con toda la seguridad del caso, o sea, bien cerrada, para evitar así el derrame de este combustible en las vías. La sanción que estipula el artículo ahí, esa contravención que habla de derramamientos en la vía, el artículo 388, literal 3, que estamos hablando del 40% de un salario a la multa. A su vez el agente de tránsito realizó varias recomendaciones para todos los conductores que manejan por esta importante vía, para que así se pueda precautelar o salvaguardar muchas vidas, evitar el derrame indiscriminado de material combustible y se den saldos lamentables, como los que se suscitaron la noche de ayer.